El mejor regalo que le podemos dar a una madre es un buen comportamiento todos los días de su vida, con buenas acciones, buenas actitudes, amarla, cuidarla, comprenderla y quererla. Ese es el mejor regalo y pedirle a Dios Todopoderoso que le colme de muchas bendiciones, mucha salud y mucha prosperidad. Que sus pasos estén guiados por ese Padre Celestial para que su vida esté llena de alegría y siempre sea cuidada con amor y comprensión. Felicidades mamá, que Dios te colme de muchas bendiciones. Feliz día. Felicidades mamá, que Dios te colme de muchas bendiciones.